Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Liz Andrade Por si tú no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Viri, te doy la más cordial bienvenida Y ustedes mis chicas bellas y hermosas, pues comencemos Chicas, el día de hoy les traigo la reseña de unas cremitas que ya no tengo los empaques porque yo ya les había hecho esta reseña Se me fue el audio de esa reseña y ya no lo pude recuperar y fue totalmente todo, desde el principio hasta el final Fue cuando recién empecé a probar el micrófono y no le hallaba chicas Pero bueno, en esta ocasión vamos a estar probando la crema de Thalía La crema de veneno de víbora, que esta es una crema reafirmante para cuello y escote Esta la de Bio White, que es una mascarilla, bueno una crema para manchas localizadas Y esta otra preciosura, que es la crema de colágeno de Arabella Y bueno, en esta ocasión vamos a probar tres productos de Arabella y uno de Fuller Así que yo las dejo con el video para que vean como estuve aplicando cada uno de los productos Y nos vemos al final Bueno chicas, vamos a comenzar Tengo muchísimas cosas que quiero comenzar con ustedes Primeramente Vamos a comenzar probando crema chicas y primer Para que sea, yo creo que les voy a hacer dos videitos de probando productos Porque son totalmente diferentes Estos son como cuidados de la piel Primeramente Vamos a probar esta que es de Línea Este es el Bio Aqua Aclarador facial concentrado en crema para manchas oscuras Déjenme ver, pongo pupilentes Ahora si chicas, vamos a empezar con esto Porque si no, no vemos Este dice que se usa Toma con los dedos la cantidad necesaria de producto Y aplica sobre el área que deseas en ligeros masajes Vamos a ponerla Este producto Tengo yo dos áreas Ya ahorita ya se me están bajando prácticamente Con todo lo que he estado usando Pero es aquí en el área del bigotito Y vamos a dejar que absorba Y aquí en esta manchita Que es la que más me cuesta trabajo Porque en todas las demás Son pecas Literalmente mi mancha es Esta y La del bigote Entonces Vamos a irla Ya la he probado chicas Sale buena Si, pero tienes que tener muchísima constancia Nos vamos a ir a la crema de colágeno Que he estado probando A mi lo que me gusta Es aplicar en toda mi área del ojo Hasta mi párpado Y la arrastro en toda la orilla de aquí Siempre apachurrando un poquito Esto de aquí Un poquito Ligero No mucho No le meto tanta presión Porque Una ocasión me decían Que esto se hacía Así Así Y se atoraba Así Y se atoraba Para desvanecer las ojeras Obviamente Si lo hacemos con un rodillito Mejor Y si se dan cuenta Si se ve que se aplane Otra cosa es que Me da la ojera No es necesario Tanta presión Y miren Como que desinflamamos La ojera Vamos a estar aplicando Esta La de veneno De víbora Que esta es una crema Para la papada Para las líneas De aquí De expresión Y toda Obviamente Que aunque estemos jóvenes Pues si subimos Y bajamos de peso Esta área Siempre se nos marca Siempre se nos va a empezar A marcar Esto Porque es donde Es el doblez Tenga un cuidado En esta área Porque aquí está La tiroides Así que ahí No apliquen Con tanta presión Porque la podemos Afectar Y también Para el escotazo Aquí se ve Como estoy quemada Vean Se ve Donde está quemado Mi Mi cuerpo Así Huele bien rica Y vamos a estar Utilizando la detallia Ya les había hecho Reseña Chicas Pero se me borró El clip Aquí está Y voy a aplicar Un punto Dos puntos Nada más lo que agarra Mi dedo Ahí así Por eso es que a veces Me rinden bastante Las cremas Chicas Porque no agarro mucho Esta crema No la voy a pasar En el bigote Ni en las ojeras Porque ahí ya puse Solamente la pasé En la línea De mi manchita Pero en las ojeras En el bigote No la voy a pasar Porque ya me puse crema Vamos a dejar Que se seque Bueno chicas Así quedó ya Mi maquillaje Después de todo Y les voy a ser Bien bien Sincera de algo Algo que yo Me he estado Dando cuenta Pero si Al cien Tanto en cambios De piel Que se te van dando Por la edad Por el clima Chicas No saben Cuantos cambios De textura De piel He sufrido Desde que estoy Aquí en zona fría Les juro De verdad Que en zona caliente Tu piel Se ve Preciosa O sea Preciosa Le sale Esa grasita Esa jugosidad Porque obviamente Tu cuerpo Pues sudas Tienes poros Pero en zona fría Los poros Se como que Se taponean Y No te sale Ni sudor Ni porque No te bañes En 3-4 días O sea Realmente Desde que vivo Aquí Si yo no Si yo no me baño 2-3 días No huelo mal Chicas Y Si me baño Diario Pues menos O sea Menos Y creo que bañándome Diario Necesito mayor Cantidad de crema En el cuerpo Así que ya ahorita Últimamente Me estoy bañando Cada tercer día Chicas Así que ya ahorita Que está llegando El calorcito Estoy feliz Porque siento Que mi piel Como que le está saliendo Ese poquita grasita Que tiene Chicas Porque no Realmente se seca Muchísimo la piel Y la verdad Una de las mejores Aliadas que he tenido Conforme Este cambio De temperatura Este cambio De clima Porque yo no estaba Acostumbrada Y me he estado Adaptando Chicas Y créanme Que ya En esta ocasión Cumplo 3 años Aquí viviendo En mi casa Y realmente Que les puedo decir Apenas me estoy Adaptando Las manos La piel Todo se te seca Las cremas Se te vuelven Tus mejores Amigas Y ahorita Que he estado Probando Así como Que diferentes Tipos de cremas Me he estado Dando cuenta De eso Que no solamente Es el maquillaje Sino también Todo tu preparación Del cuidado De la piel Y fíjense Que estoy Enamorada De estas cremas Que les voy a decir Tengo 3 cremas Las 3 cremas De Arabella Que les mostré Al principio Estoy enamoradísima Esta de manchas Localizadas De Bio White Les puedo decir Que es buena Pero necesita Muchísima constancia Hasta cuando Se ven resultados De esta crema Hasta que te acabas El frasquito Obviamente Tienes que tener Mucho cuidado Y tienes que seguir Con el protector solar Tienes que seguir Cuidándote Porque si no Te regresan Las manchas Que tan bueno Es Digamos Que es como Todo Yo no te Recomiendo Que te hagas Láser Sin siquiera Saber Para quitarte Una manchita Yo no te recomiendo Que vayas A esos spa Que te quitan Manchitas Sin antes Ir a un Dermatólogo Chicas Sin antes Asistir Para que te vean La piel Para que te digan Cuál es el tratamiento Porque les juro De verdad Que hay tratamientos Muy buenos Sin necesidad De llegar A que te Te pongan Químicos Demasiado fuertes Para que se te caiga La piel Como las Esas Mascarillas Que hacen De que te rejuvenecen Y se te cae Chicas No sé Que tan bueno Sea Yo les voy a ser Sincera La piel Es nuestro órgano Más grande Que tenemos Y creo que es El órgano Que menos Nos cuidamos O al que pensamos Que es más resistente Y realmente es uno De los más frágiles También es el que Nos va a acompañar Toda la vida Hasta que nos Hagamos viejitos Y de nosotros Depende Que tan Decentemente Queremos que Envejezcamos Así que yo Les recomiendo Que primero vayan Con un dermatólogo Si tú sientes Que tu manchita No es tan severa Si tú sientes Que es una manchita Por cambios hormonales Esta si te funciona Si sientes Que es por sol Creo que mejor Tienes que ir A un dermatólogo Me gusta Yo siento Que me va a servir Como que de ayuda Para el tratamiento Que yo ya tengo Tratamiento Que no es Por mala onda No se los quiero dar Pero pues Es que cada persona Tiene diferente Tipo de piel Cada persona Tenemos diferentes Necesidades Así que Vayan al dermatólogo Ya de ahí Fuera de eso Creo que si Hay muchas cremas Que nos pueden ayudar Para nuestra piel Para tener una piel Preciosa Para algunas Otras necesidades Chicas Y de ahí Les voy a estar Hablando de esta crema De contorno De colágeno Chicas Fíjense que si La de Leche de burra Me había gustado Esta me encanta Chicas Se huele rico Huele como a Jaboncito De pepinito Vean hasta Donde la llevo O sea Esto venía Literalmente Lleno Chicas Y la he estado Utilizando Y no crean Que necesito La gran cantidad Para que el ojo Se vea bien Inclusive Si he visto Un poquito De cambios En lo que es Mis párpados En esto De aquí No lo siento Tan arrugaditos Les voy a ser Muy muy sincera Miren Me manchó El rimel Que traía Hace ratito Pero Wow Se quita fácil Este Pero me ha gustado Siento los párpados Ya no tan Arrugaditos Como que si siento Que está haciendo Algo Pero de igual manera Siento que es Constancia No sé Si necesite Seguir con el tratamiento Dejar descansar Pero como todo Siento que al principio Te va a hacer Perfecto Ya después de un tiempo Lo vas a tener que Dejar descansar Y obviamente Somos seres humanos Obviamente El tiempo Tiene que hacer Sus estragos Y lo vamos a tener Que seguir necesitando Así que Este Si Se los recomiendo Pero con mucha constancia Recuerden que Ningún producto Me los regala La marca A mi nada Me lo está regalando La marca Todo lo compro yo Así que son Opiniones Muy sinceras De mi El de veneno De víbora Chicas Sinceramente No le he visto Cambios Ya lo llevo Por aquí Cuando se los había reseñado La vez pasada Lo llevaba por aquí Ahorita ya lo llevo Por aquí No he visto Cambios Pero lo único Que he visto Es de que se ve Hidratada Hidratada La zona Y siento Que se siente Más suavecita Más bonita Pero No sé si sea Porque Yo misma Este Pues le he estado echando Crema y antes No le echaba Vamos a ver Si hay una actualización Si me llega A desvanecer Un poquito Esta línea Pero yo esta Esta si les digo Que No he visto cambios Y ya lleva Más tiempo conmigo La que si les puedo decir Que wow Chicas Es esta De talía De hecho Vean el frasquito Esta preciosa Esta esta diseñada Como para las pieles Secas Chicas Porque les regresa Esa hidratación Ahorita siento Muy secas Mis manos Me voy a estar poniendo Un poquito En la parte de aquí Vamos a ver Que tanto hace Chicas Pero Les puedo decir Que la otra Me gusta Si me gusta Chicas La otra Pero esta Me fascinó O sea Esta Realmente Creo que Esta como Para diseñar Les podría decir Que la podría Comparar muchísimo Con la de Natura La La que es azulita La que tiene Como que hidratantes La de Natura Se siente un poquito Más acuosa Pero te termina Dando esa sensación Que te da Esta Esta se siente Un poquito Más pesada Que la de Natura Pero te da Esa hidratación Esa de Natura Era para Todo tipo De piel Tanto Para piel grasa Que necesitas Esa hidratación Y para piel seca Que también Necesitas Esa hidratación O sea Realmente Les voy a ser Muy sincera Si tienes piel grasa Lo que necesitas Es una cremita Que no se sienta Pesada Y que se absorba Rápido a la piel Cuando tienes piel Cuando tienes piel seca Necesitas Una crema Que sea Ligeramente Pesada Pero que se absorba Bien en la piel Y que le deje Esa hidratación Por eso es que luego Para pieles secas Nos mandan Cremas más pesadas Pero a veces Esas cremas más pesadas Como que no nos funcionan Y en este caso Les puedo decir Que esta Tiene los componentes Necesarios Para una piel seca Y para una piel grasa La otra La otra de Thalia La grisecita Está dedicada De este Dirigida a la piel Este Es grasa Y yo la siento bien O sea Si A mi me funcionó bien Esta está dirigida Para piel seca Y me encantó O sea Me encantó Yo creo que de esta Si me voy a pedir Otra chicas De esta definitivamente Si Obviamente El botecito Nada más está bonito Viene Pues Que les puedo decir Algo Algo Enteble Algo frágil Pero si se te cae No se te va a romper Este Se ve Se ve coqueto Se ve como De esas cremitas Fancy Se ve bonito Y más que nada Pues es rosita Y se ve muy Muy cute Bueno chicas Pues Todos estos productos El único Que si no le he notado Así como Que un cambiecito Es esta Pero vamos a ver Que pasa Por el momento Me gusta Como se siente La piel Me gusta Que cuando me la pongo Se siente muy bonita La dejo de usar Uno o dos días Y se sigue sintiendo Bonita la piel Ya como que Al tercer día Como que si necesitas Otra vez aplicártela Pero hasta ahí No es un producto Que me mate Ni nada de eso Y bueno chicas Espero que este video Les haya gustado Si es así Les invito a que me regalen Su like Su comentario Y su suscripción Realmente chicas Si el video Les gusta Regálenme su like No les cuesta nada Apóyenme con eso Para que youtube Promocione mi canal Ya que Esa es como que La interacción Que hay entre ustedes Youtube Y nosotros Y pues youtube Me ayuda con eso Y ustedes también Así que Bueno Yo me despido Ustedes y yo Hasta la próxima Bye Bye